Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver, pasa por la murchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar, llévame al lugar, santísimo. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar, santísimo. Tómame, límpiame, heme aquí. Tómame, límpiame, heme aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La alegría, la misericordia, y la paz, de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a la celebración de la Eucaristía. Dispongamos nuestros corazones para acoger la presencia del Señor, que pueda alojarse en cada uno, como lo hacía en casa de sus amigos en Betania. Y hoy nos alegra precisamente la memoria de Santa Marta, hermana de Lázaro y de María, amigos del corazón de Jesús, en quienes Él encontraba reposo y consuelo. El valor de la amistad se recalca en esta celebración. A Jesús le gustaba tener amigos y amigas, y Marta es de las más cercanas, de las más íntimas. Y por eso valdría la pena también que hoy nos preguntáramos cómo está nuestra amistad con el Señor. Vamos a orar, como siempre, por todas las intenciones, necesidades, dificultades, anhelos, proyectos, que guardamos en nosotros y que ponemos como ofrenda en el altar. Al comenzar esta celebración, los invito para que nos dispongamos y le pidamos al Padre Dios que nos dé su perdón y la gracia de la reconciliación. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios es mi refugio en el peligro. Amén. 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 Andén. eres mi Alcázar, Dios mío, misericordia mía. Su justicia y todo lo demás se gozará por añadir y durar. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluya, 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 Aleluya Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio Hasta que se paró y dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano Pero el Señor le contestó Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas Solo una es necesaria María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Betania era sin duda un lugar profundamente amado por Jesús Pudiéramos decir que era el lugar del descanso, del reposo Era el lugar donde Jesús encontraba corazones amigos Para de alguna forma cambiar de ambiente En medio de las duras faenas de la predicación del reino Por aldeas y ciudades Siempre que Jesús iba a Jerusalén No se quedaba en la ciudad Sino que prefería caminar estos 12 kilómetros Que distan de Jerusalén a Betania Para poder encontrar el descanso físico Y el descanso del corazón Porque definitivamente la amistad es descanso del alma Y a Jesús le gustaba tener amigos Y como se los enfatizaba al comienzo de la celebración También amigas Una cosa impensable en la época No estaba bien visto que los varones se dejaran rodear de mujeres Ni siquiera estaba permitido que alguien saludara a una mujer en la calle Y mucho más si iba sola Pero Jesús rompe todos estos esquemas Todas estas distancias Y esta segregación social Y permite que en su grupo No solamente estén los 12 Sino un grupo también considerable de mujeres Entre las que sobresale Marta de Betania La hermana de Lázaro y de María Y entonces esta mujer Va a marcar de alguna forma también El cristianismo primitivo Aparece mencionada en tres ocasiones En este episodio donde aloja a Jesús en su casa Luego más adelante cuando muere su hermano Lázaro Y en tercer lugar cuando le hacen una fiesta de agradecimiento al Señor Por la reanimación de Lázaro Y siempre aparece Marta como la que sirve Como la que atiende Como la que despliega lo mejor Para que Jesús se sienta en su propio hogar Y es ahí donde yo me quiero detener en este día Porque seguramente nosotros Hemos tenido como una mirada un poquito negativa Al servicio de Marta Porque aparentemente Se ha ganado un gran regaño De parte de Jesús Marta, Marta Andas inquieta y nerviosa con tantas cosas Solo una es necesaria Y tu hermana María la encontró Y nadie se la quitará Pero en ningún momento Jesús desprecia Las atenciones de Marta De hecho la hospitalidad era sagrada En los pueblos medio orientales Y precisamente acoger al peregrino Era recibir al mismo Dios Por eso Marta no escatina esfuerzos Para que su amigo se sienta en familia Para que su amigo descanse Para que su amigo si coma una comida deliciosa Se lo merece Pero el problema de Marta Es que está demasiado inquieta Nerviosa Y pudiéramos utilizar una palabra moderna Está muy estresada Miren, hoy en día Hay un fenómeno llamado en inglés Burnout Y es que las personas que trabajan por otros Sobre todo los que nos dedicamos a labores sociales Terminamos fundidos Eso significa la expresión Y entonces hay un agotamiento tan grande Por exceso de trabajo Que terminamos sacrificando nuestra salud mental Y emocional Y es lo que le puede estar pasando en este momento Por ejemplo al personal médico A las enfermeras y enfermeros A los camilleros A los que trabajan en aseo En servicios generales En las clínicas Y a otra cantidad de personas Que no han parado En este tiempo Por ejemplo De pandemia Que se les ha doblado el turno Que duermen pocas horas Que comen mal Y que aparte de eso Como lo seguimos viendo Tienen que cargar Con la dura Dificultad Y sufrimiento Del señalamiento social Simplemente porque están trabajando Por otros ¿Y qué les está pasando a estas personas? Lo mismo que a Marta Están tan agotados Tan agobiados Tan nerviosos Tan estresados Que terminaron Fundidos Olvidaron cuidarse Olvidaron cuidar Lo importante Esencial Y trascendental Y al final Terminaron destruidos En su salud física Mental Emocional Y espiritual Y a todos nos puede pasar Eso le puede pasar A una mamá ¿Cuántas mamás Todo el día Pendientes de la comida De la cocina De la seo Oliendo al ímpido Con un trapo en el hombro Para arriba y para abajo Y se acuestan rendidas Desesperadas Agotadas Y cuando revisan el corazón Profundamente vacías ¿Por qué no hubo un espacio Para el encuentro? ¿Por qué no hubo un espacio Para compartir con los suyos? ¿Por qué no hubo un espacio Para la sonrisa? ¿Para el juego? ¿Para el descanso sereno? ¿Por qué no hubo un espacio Para otras cosas Que duran más? ¿Cuántos ejecutivos Trabajan Muchísimas horas? Llegan a la casa a dormir Salen muy temprano Y no ven a sus hijos Hace 8, 15 días Su esposa Es simplemente ahí Una persona que ayuda Para que todo funcione Pero no hay una relación El trabajo Termina absorbiéndolo todo Tragándose la vida Y cuando reaccionan Lo perdieron todo Miren Ni siquiera son personas malas Ni siquiera son personas Que tengan una relación Por fuera Son personas Esclavas del trabajo Y cuando reaccionan Están enfermas Y seguramente Hace mucho tiempo La esposa y los hijos Se desvincularon Se perdieron Y se fueron Cada uno de nosotros Puede revisarse Como Marta El problema no es Querer trabajar El problema no es Ser responsables El problema no es Cumplir con los deberes No es una invitación A la holgazanería Y a la pereza Ahora los chicos Viven un fenómeno Que se llaman Los nini Ni trabajan Ni estudian Una cantidad De muchachos Aperezados En una cama Sin bañarse Con un celular En la mano Un videojuego Inaportantes No estoy hablando De eso Estoy hablando Del equilibrio Lo que Jesús Le dice a Marta 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 Voy a tratar De hacerlo Plástico Gracias por tu acogida Gracias por tu servicio La comida te quedó deliciosa Pero ven a compartir conmigo Ven aquí hay un espacio Junto a María Ven Charlemos Ven disfrutemos De manera más espontánea No todo es trabajo Es que es el trabajo Para la vida No la vida Para el trabajo Porque Y termino con esto Cuántos se mataron En una empresa Y cuando se jubilan Están enfermos Tullidos La fila para el descanso Es comprando pastillas Porque definitivamente Ya no tienen Ni siquiera La salud Para disfrutar Lo que ahorraron Con la pensión Es el equilibrio Entre el trabajo Y el descanso Entre lo secundario Y lo importante Entre lo esencial Y lo que puede esperar Y Marta Nos enseña Esa lección Que esta mujer Que tanto amó Jesús Que esta mujer Que lo hospedaba Con alegría En su casa Que esta mujer Que recibió La lección Del equilibrio Para encontrar Lo esencial Nos ayude también A nosotros En el camino De la fe Que importante No perder Lo que es trascendental En la vida Y da felicidad Por lo que puede ser Pasajero Así sea Te presentamos Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Por este pan Por este pan Que nos diste Por este pan Que nos diste Ploto de la tierra Por siempre Por siempre Señor Oren hermanos y hermanas Para que la Eucaristía Que hoy celebramos Le agrade a Dios Padre Todopoderoso Señor al proclamar Las maravillas Que realizaste En Santa Marta Rogamos a tu majestad Humildemente Que así Como aceptaste Con agrado La generosidad De su amor Aceptes de igual modo El homenaje De nuestro servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Por Jesucristo Señor nuestro Porque mediante El testimonio Admirable De tus santos Fecunda Sin cesar A tu iglesia Con vitalidad Siempre nueva Y nos das pruebas Evidentes De tu amor Ellos también Nos estimulan Con su insignia Ejemplo Y nos ayudan Siempre con su Piadosa intercesión Para que colaboremos Con el plan divino De salvación Por eso Con los ángeles Y santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo, santo Santo, santo Santo, santo El Señor El cielo y la tierra Están llenos de ti Oh sana Oh sana Los ángeles cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Bendito es Cristo Bendito es Cristo El que viene En el nombre del Señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Los ángeles cantan Oh sana Oh sana Oh sana Cantemos a Dios Padre santo Padre santo Para mostrarte Nuestro agradecimiento Por el amor Que nos tienes Trajimos pan y vino Haz que la fuerza De tu espíritu Santifique estos dones Y los convierta En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Muy amado El mismo La noche De su pasión Tomó pan De la mesa Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a su discípulo Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En memoria mía Entre nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Celebramos El memorial De la pasión Salvadora De tu hijo De su muerte Y resurrección Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio Agradable A ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta ofrenda Y haz que quienes Compartimos este pan Y este cáliz Seamos una sola Familia En el amor Acuérdate Señor de la iglesia Del Papa Francisco De nuestro obispo Ricardo Y de todo Tu pueblo santo Acuérdate De quienes Han muerto Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Padre De bondad Que todos Tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con la Virgen María Madre de Dios San José Santa Marta Y todos los santos Y allí junto Con toda la creación Cantaremos Por siempre Tus alabanzas Por Cristo Con el Y en el A ti Dios Padre Misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Encontrando Lo esencial Que nadie Nos lo puede Arrebatar Digamos Confiadamente La oración Que Jesús Nos enseñó Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden No nos Dejes caer En la tentación Líbranos De todos Los males Señor Y concédenos La paz Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Libres De pecado Protegidos De toda Perturbación Mientras Esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo Es el reino Tuyo Es el reino Y la gloria Por siempre Señor 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 Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestro pecado Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Ahora concédenos La paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo En piedad Señor En piedad En piedad Quítanos La paz En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El pecado No soy De la cena Para sanarme En la cena De que En la cena En la cena En la paz, en la paz de mi alma, Señor. Solo sé, solo sé yo decirte que sí. Este sí, que es presagio de vida sin fin, enciende de amor un volcán sobre mí. Sí, 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 sí te dice mi amor. Sí, 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 te repite el dolor. Sí, 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 sí te gritan mis sueños. Si el hervir de mi sangre, suspirar por mi duelo, cada vez, cada vez yo quisiera a mi Dios. Palpitar, palpitar solamente por ti. Gritaré, gritaré mi Señor, siempre sí, diciendo feliz sin temor, siempre sí. Sí, 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 sí te dice mi amor. Sí, sí, sí te repite el dolor. Si el hervir de mi sangre, suspirar por mi duelo. La comunión que hemos recibido, Señor, nos aleje de las cosas pasajeras. Para que podamos, a ejemplo de Santa Marta, crecer en sincera caridad durante nuestra vida y disfrutar de tu visión en el cielo. Por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden permanecer en paz. Muchas gracias. Pueden permanecer en paz.